Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y si estás tu primera vez en el canal espero que te guste un montón el vídeo y que te suscribas en el botoncito rojo ahí abajo Hoy os traigo un vídeo súper diferente a lo que siempre hago pero que me ha encantado hacer que he disfrutado un montón porque como que al final del vídeo, no sólo por el vídeo sino lo que he hecho, pues que he visto resultados y a todos nos gusta como hacer cosas y ver resultados, ¿no? Este es sólo uno de los collares y estas son como todas las pulseras, os voy a enseñar a hacer estas que se parecen así más complicadas con margaritas y bueno, hay con letras, con conchas, con bolas, hay con un montón de historias El caso es que estoy segura de que todas habéis visto por Instagram los típicos collares y pulseras de lo que aquí llaman pulseras de campamento o pulseras de la amistad Supongo que en España también lo llaman así, no sé, pero bueno, el caso es que están súper, súper, súper de moda y yo he mirado para comprarme algunas pero las marcas americanas son súper caras os voy a dejar por aquí una marca que vende hasta por 300 dólares pulseras bueno, hay también por 150, 75 que aún así me parecen súper caras porque creo que es una moda muy guay, muy colorida, muy de volver a ser una niña pero no creo que vaya a ser algo que vaya a persistir en plan de esta pulsera luego con los jerseys y las mangas largas no lo veo muy ponible el caso es que bueno, pues eso, pensando en comprarme o no comprarme se me ocurrió comprar los materiales y atreverme a hacer las mías personalizadas con mi nombre, con palabras que a mí me gusten y bueno, os voy a dejar por aquí todos los materiales que he usado y espero que todo lo que yo he hecho os sirva de inspiración para hacerlas vuestras si es así, al final os animáis a hacer, me mandéis por Instagram fotos porque esto me hace muchísima, muchísima ilusión no me enrollo más y empezamos con el vídeo conchas, yo me cogí estas en Amazon venían en una bolsita de tela súper mona, así como muy cuidadito letras, porque les dan un toque súper chulo a las pulseras de bolita y encima podemos personalizarlos con nombres, yo qué sé, palabras cuerda para el choker de conchas y obviamente bolitas de colores yo cogí estas en Amazon y encima me venían con las arandelas para abrir y cerrar el collar estas mini tijeras tan monas y hilo elástico todo eso me costó 9 dólares o 10 dólares, algo así un par de agujas de ojo plegable y bola yo cogí estas que parecen así más imperfectas me parecen monísimas para estas pulseras no hay más truco que la misma imaginación y el gusto que tenga cada uno lo único que sí es que el hilo tiene que ser elástico para así poder meterla y sacarla sin tener que poner ningún broche ni nada simplemente como una goma del pelo tenemos que medirnos la muñeca y dejar que sobre un poco más para hacer el nudo del principio y luego para poder cerrarla cuando ya la tengamos hecha yo empecé con esta para mi amiga Cristina que tiene cumpleaños la semana que viene y me apetece hacerle una y nada, pues le puse todas las bolitas de un mismo color los dos corazones y al acabar las cerré pero no las rematé así que quédate hasta el final para ver cómo cierro todas de una forma más segura quería hacerme una para mí de colorines y según la iba haciendo me ocurrió incluir conchas lo único que tengo que decir para que la concha quede estable y quede como a ras de las bolitas es que tenemos que meter el hilo por debajo y hacer un nudo fuera para conseguir que quede a ras de las bolitas una vez tenemos eso vemos que la cuerda se queda como por ahí suelta entonces hay que pasarla otra vez por dentro hacia abajo dos veces y aquí repetimos el nudo para que quede bien atada después volvemos a meter el hilo por abajo hacia arriba para que vuelva a quedar a ras de las bolitas que vamos a meter después se ata bien y lista también se pueden reutilizar materiales que tengamos por casa yo que sé bolas de pulseras que ya no nos gusten o de collares o incluso cordones este era de una etiqueta y me gustaba el color naranja así que probé a meter y aunque era un poco gordo para las bolas corté el cordón como en diagonal en vez de recto y así metiendo solo la puntita si tiras de ella es más fácil que meter el cordón entero la cuestión es probar y probar con colores y formas que os gusten yo que sé pues yo probé eso las bolitas con conchas después me hice unas que llevaban perlas y al final pues si te gustan sigue y si no te gustan pues deshaces y listo vuelves a empezar el primer collar que hice fue este lleno de bolas de colores igual empecé en plan a ver si le meto algo y al final me gustó solo con colores entonces lo acabé con un nudo y listo para todos los collares tomé un colgante que suelo llevar como medida lo extendí en la mesa y puse al lado el hilo teniendo en cuenta que sobrase por ambos lados para luego poder hacer nudos al acabar sin problemas el nudo del principio puede ser uno o doble dependiendo del agujero de vuestras bolas este es uno de mis favoritos el collar de margarita o las pulseras de margarita a primera vista puede parecer que es muy complicado pero la verdad es que es súper fácil y bueno yo lo hice de dos formas una masca azurra de pueblo que no nos vamos a mentir es lo que soy y otra como más entre comillas técnica para hacerlo bien se necesita una aguja de ojo plegable y yo al principio pues no la tenía así que me puse a meterlas a presión con la ayuda de las pinzas de las cejas iba tirando y bueno al final pues lo conseguí pero me quedé en pulsera porque me veía que me estaba destrozando los dedos de apretar con la uña y nada conseguí hacerme una pulsera y al día siguiente estaba yo encabezonada en tener un collar de margarita y para hacerlo más cómodo y poder enseñaroslo bien me compré la aguja y tengo que decir que fue un placer porque es muchísimo más rápido y porque eso no te duele el dedo mientras lo estás haciendo empezamos metiendo las bolitas del color que queramos que haya entre las flores yo dejé entre ellas como 10 bolitas de color blanco para la flor metemos primero cuatro bolitas que serán los pétalos de arriba y una del color que irá dentro o sea que será la bolita que vaya en el centro y ahora viene el truco una vez tenemos esas cinco bolitas metidas en el hilo metemos la aguja por la primera bolita pétalo en dirección hacia atrás hacia donde están las bolas blancas tiramos damos un poco de forma y metemos otras tres bolitas que serán los pétalos que vengan hacia abajo y volvemos a pasar el hilo por el cuarto pétalo es decir por la bolita anterior a la bolita que queda en medio tomar de referencia el color de la bola que tengáis en medio y sabéis que es la bola anterior y ya está aquí está la primera florecha después hay que repetir lo mismo una y otra vez hasta que lleguéis a formar el collar o la pulsera lo que queráis hacer para acabar se cierra con un nudo o dos depende de lo que queráis asegurar y ya está se añade la arandela y el cierre haciendo otros dos o tres nudos para asegurarnos de que esto sí que está bien agarrado y que no se nos suelte el collar tenía muy claro que quería hacerme un collar con el nombre de Gigi los corazones me parecía súper mono y no sabían muy bien los colores ya visteis que en el del collar de los colorines ahí intenté ponerlo pero no me gustaba así que al final empecé a meter como todo bolita rosa y se me ocurrió meter alguna aleatoria en rojo y la verdad es que me encantó el resultado me parece súper mono el contraste entre el rojo y el rosito y este es otro collar que os traigo que es un choker hecho de conchas que se llevan ahora tanto lo único que tenéis que coger es un trozo de cuerda doblarlo por la mitad y pegarlo con fiso a la mesa para que se quede sujeto dejadme en los comentarios si vosotros le decís fiso o celo porque con cada persona que me encuentro es como que cada uno lo llama de una manera distinta me hace muchísima gracia volviendo al collar lo que tenéis que hacer es separar los dos hilos y meter uno por encima de la concha y otro por debajo de la concha entonces tiráis hasta dejarlo bien tenso y cuando esté tenso hacéis un nudo para eso mismo para seguir tensando el collar y asegurar que la concha no se mueva una vez que está el nudo hecho volvéis a meter los hilos igual uno por encima y otro por debajo tiráis, tiráis, tiráis hasta que esté tenso y otro nudo ya es seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta que consigáis tener la largura del collar o la pulsera o la tobillera lo que estéis haciendo yo lo quise hacer para collar así que metí hasta que me cubría la parte delantera del cuello porque no quería que hubiese por detrás para que no se me enganchase el pelo y ahora ya para rematar todos los collares y todas las pulseras todo lo que os hagáis cortáis los sobrantes del hilo y dejáis como un mini trocito para acercarlo a una llama azul yo al principio intenté con una vela por el hecho de tener ahí la llama todo el rato pero no funcionó así que nada con un mechero os pegáis a la parte azul y se va formando como una bolita en el hilo este elástico y así nos aseguramos de que no se vaya a soltar ni que se vaya a ir por ahí el hilo ni nada y una vez hecho esto ya te lo puedes poner lo puedes regalar puedes hacer lo que quieras hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como he dicho al principio si recreáis alguna de estas pulseras o si os inspiráis en esta por favor mandadme fotos por Instagram dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra favorita o cuál es la idea que más os gusta si la de las letras la de las bolas la de las conchas la que más va con vosotros a mí la verdad es que me encantan las tres y bueno lo llevo todo puesto y los joyares hoy me he decantado por este porque ya llevo la gargantilla pero ya veis que las pulseras las llevo todas puestas y nada más que espero que os haya gustado que si así me dais un super like que os suscribáis al canal y que yo os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!